Música Solamente para que vean la comunidad purapecha como se une hasta lejos, lejos de su país, su pueblo, para ayudar, como la unidad todavía se mantiene, aún estando lejos de donde nacieron o quizás donde son sus raíces. Música Música Después de un ratito, pues miren, ya están envolviendo las corundas, y parece que son corundas así, ¿cómo se les dice? ¿de manteca? ¿o de pura masa? ¿o cómo se les dice? ¿blancas? Manteca, sí, sí. Música Entonces, aquí están ya, ya nomás para listas para que se metan al baño María, o sea, bien sorprendido porque hay de todo, hay para menudo, para bistec, se podría decir, que aquí para camarones también, y qué más hay por acá, aquí para el mole, el mole se sigue todavía preparando, el mole, o sea, todo el día, todo el día no paran, no paran todo el día de trabajarle. No paran aquí, aquí. ¿Qué tal, eh? No paran y sigue, sigue. Sí, y aquí, ¿qué está haciendo? Aquí ya cuando se empieza a hacer el mole. ¿Es parte del mole? Sí, parte del mole. Entonces eso también se va a combinar con lo que están haciendo allá. Sí. Ah. Y están grandes las ollas, vean, están grandes. Sí, sí, sí. Igual la verdura, aquí están, zanahoria, pepino, cilantro y aquí el caldito de camarones Yo soy su seguidora, su Juan ¿Dónde está? Puro acachuel, eh Puro acachuel, anapus Acachuel Seguidor Sí, Hernandito, conozco a toda su familia por nombre Pues ahí está mi esposa ¿Dónde está? Ahí está Yo procuro videos, pero hasta también los conozco todos Sí, son varios, son varios, el elenco es grande Pues ya unos ricos camaroncitos, este caldo de camarones La gente se juntó para tomarse una foto, para saludarnos Muy, muy queridos también por acá Este, muchas gracias, muy agradecidos Y vienen los pireis también, unos pirecos que van a tocar En vivo y a todo color, porque la música en vivo aquí les encanta, les encanta Este, y pues aquí todos reunidos Casi, casi esperando a que el novio se anime para rajar la leña Es como un juego que hacen, este, y que van a hacer pues un día antes de la boda Entonces esperamos un ratito más Y, pues, a escuchar las pirecos ¡Vamos! 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 Chacuá, lo estaban limpiando y creo que ya se lo terminaron de limpiar. Y es otra variedad de Chacuá, no es el que conocemos. Pero tiene piquitos aquí. ¿De dónde lo traen? Lo trajeron de Los Ángeles. ¿De Los Ángeles? Ah, entonces por acá también se da. Sí, pero de este te da mucho allá en la cañada, en los once pueblos. ¿De este tipo? Sí. ¿Tiene otro nombre o no? Así como el otro y el siguiente. Ah, este es Chacuá, Kirikua. Ah, ya sabía, ya sabía. No, pues ya lo vimos. Ya, 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 ya. No, pues ya lo vimos. Pregunta, pregunta, ¿qué se va a hacer ahorita? Ahorita el novio va a rajar la leña para enseñar a los de la novia pues que sí sabe hacerlo. El significado es ese, o el propósito, para demostrar que sí puede. Que sí sabe, que no nomás casarse quiere, ya sabe. Si ven, todos están reunidos, aquí haciendo una rueda esperando a ver si puede partir la ley, todos están atentos, atentas a este momento. Que esto se hace en los pueblos purépuches y se viene replicando por acá también, en Estados Unidos. Ahorita, ¿eh? ¡Nosotros! No puede, no puede. A ver hijas, aquí para el Padre noticias. Bueno, como saben, los juegos que hemos grabado en el pueblo de Aguiran, por ejemplo, está partiendo la leña y después también la mujer tiene que demostrar que sabe moler, por ejemplo, arroz o chile o algo en el metate. Y la novia, miren, divirtiéndose y animando también. Ahí está ya mi hermana, Lucita, de menito y chan. Y esto se muele así. ¡Bravo! Un aplauso para mi hermana, Lucita. Y aquí somos las amoras. ¿Lleve? Sí se pongo. Sí sabe, sí sabe, sí sabe. ¡Uycha, que erúcha, que es la mamá! ¡Bravo, bravo! ¡A ver, suegra! ¡A ver, suegra! en Estados Unidos con la gente purépecha ahora sí que la partida de la leña también el metate por aquí hay mucha gente, mucha gente saludando mucha gente que nos viene también, aparte de felicitar a los novios, acompañarnos también a nosotros, nos toca, que bonito pues prácticamente lo que viven ahorita fue lo último las últimas actividades que hicieron el día de ahora porque todo lo demás, pues son los preparativos los preparativos, las preparaciones todavía, y van a acarrear todo para el rancho donde va a ser mañana lo que es la boda entonces, están quitándole ahorita mole a esta cazuela que está grande y se hace muy pesada, entonces aquí es lo que está pongámosle este y una bolsa arriba para que tenga más fuerza de la negra ya veía la negra bueno, ya casi finalizamos el vídeo pero llamaron a Estelita para acá entonces vamos porque no sé qué pueden estar diciendo entonces vamos a ver vamos a enterarnos es que las vias medio sospechosas y dije, qué será están hablando mal de mi no, que querían saber cómo bajé de peso y les dije estoy bien enamorada de Hernanditos se los presto una semana es cercano ya lo andan rentando y en dólares para que valga la pena si, a ver de cuánto estamos hablando cuánto duraste para bajar cuánto duré una semana una semana dos meses dice Hernanditos que dos meses me va a ir muy bien entonces ya están ocho meses de aquí agarrados y la dos cuánto es de ahí y luego tanto que cocina lavaje tanta comida se podría decir que donde como más es cuando estoy con mis papás y bueno sin más que agregar aquí vamos a terminar el video no se pierdan el próximo que va a ser pues ahora sí el mero día de la boda y aquí despedimos desde Estados Unidos de Santa Ana con todas estas personas a partir de todo por aquí aquí, aquí, aquí nos vemos hasta luego adiós adiós adiós